hola amigos de youtube como estan ahora les traigo una partidaza amigos espero que la disfruten fue en escuadron y pues ganamos y lo dejo con el clip y si quieren apoyenme suscríbanse y denle like a este canal si no hablo bien es porque voy empezando amigos desde hace un año y pues nada vamos a darle con el vídeo ah ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!